¿Ahora? ¿Ya? Vale. Buenos días, nos encontramos en la Fede de la Ciencia y nos hemos encontrado a tres chavales que bailan aquí, en un stand, digo yo. El baile de la lluvia. El baile de la lluvia. La danza de la lluvia. La danza de la lluvia. La danza de la lluvia. ¿Qué se llama? Sara. Carmen. Cércate más, María. ¿De dónde venís? Sara, yo no sé qué, María. De Elías, del local líder de Montequinto. ¿Cómo? ¿Ya? Del Galileo, Galilei de Montequinto. ¿Del qué? Galileo, Galilei. Galileo, Galilei de Montequinto. Vale, vale, algo complicado. ¿Cuál es tu hermano? Sí. ¿Es la opción de que venís a este evento? Sí. No. No. ¿Cómo? No, 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 al segundo año, sí. Segundo año. ¿Y por ahora os está gustando lo que estáis viendo? Yo. ¿Es brujo? Es brujo, sí, sí. Es brujo, es brujo. Es brujo, es brujo. Es brujo, es brujo. Bueno. ¿Cuántos años habéis venido? Dos. Estuve en el segundo. ¿Habéis venido de visita o de participante? Participante. Eso. No, yo he hecho el primero de participante, el año pasado vine de visitante. Pues yo nunca vení de visitante. ¿Y el primero no viniste? No. ¿Cuál es? ¿Vuestro está? El 30. El 30. El 30. ¿De qué se trata? Del agua. ¿Concretamente? Pues de... De lo del acuífero y esas cosas. El acuífero, la cebolla. También. ¿Volveríais a repetir esta experiencia? Está aquí desde las 8 de mañana hasta las 8 de tarde. ¿No? Sí. Es que me llevo para el concierto. Y está. Si tuvierais la oportunidad de hacer un stand a mi gusto, ¿de qué sería? De Auri. De la música. De la música. ¿De la música? Sí. Pues muchas gracias por esta participación. A vosotros. Venga. Gracias.